Aquí están los ajíes que sembramos en el patio. Aquí tenemos, ya tienen ajíes que se pueden cocinar. Vuelvo acá, acá, por acá hay otro, por acá hay otro más. Y tiene mucho pequeñito, terramo, y mucho por acá. Acá, ahora vamos a pasar a la otra mata que está del otro lado. Vamos para allá. Aquí está la otra mata. Por aquí está el ají. Por aquí está. Por acá ya no tiene más. Y vamos a ver la otra de este lado. A ver si tiene. Este todavía no tiene ningún ajíes. Bueno, vamos a ver la otra que está por acá. A ver. Este tiene mucho pequeñito. Este tiene uno por aquí escondido. Aquí está. Y se le cae una hojita. Ve. Aquí hay más ajíes. Que ya se pueden cocinar. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Un video más. De todo lo que está en redes. Que te bendiga. Y hasta la próxima.